saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín hablaremos sobre rosas cuando decidimos plantar rosales las imaginamos creando arcos llenas de hermosos colores las pérgolas los arcos o simplemente varas o escaleras sólo se debe tomar en cuenta el espacio entre una planta u otra además el tipo de iluminación el riego o el sustrato te mostraré en este vídeo informativo el abono orgánico que las hará florecer por montones desde pequeñas espero que te guste el vídeo las rosas pertenecen a los arbustos caducos o semi perennes en un vídeo informativo en la lista de reproducción jardinería para principiantes hemos hablado sobre este tipo de plantas los rosales se pueden ver desde pequeños renglones hasta jardines extendidos en pérgolas terrazas de jardines de exterior los rosales trepadores son los que más me gustan son los más buscados se reproducen fácilmente por tallos leñosos las rosas buscarán estar en jardineras con bastante exposición solar por lo menos seis horas diarias en países donde el sol es menos abrazador su exposición no representa ningún peligro o problema para el desarrollo de la planta el riego debe de ser moderado en el vídeo anterior dimos algunos tips sobre esto las rosas prefieren el suelo arenoso hasta un 60% luego debes completarlo con suelo orgánico estoy preparando un vídeo informativo para mostrarte las diferentes tipos de mezclas que debemos utilizar para nuestras plantas el canal mi diario de jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín hablamos sobre abonados sobre el sustrato sobre el ambiente y el cultivo la reproducción de muchas de nuestras plantas ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente en el canal te mostramos cómo recuperarla si no te has suscrito te invito a que lo hagas de inmediato dale también a la campanita y por favor déjame un comentario quiero saber de ti algunos de los rosales más mencionados o ejemplares en el jardín son los rosales arbustivos estos me encantan sus cuidados básicos están sobre todo en el tronco base se debe utilizar por su fácil manejo una mezcla correspondiente al sustrato adecuado para la misma y colocarás a su alrededor ladrillos o piedras para ubicar el cerco de este arbusto este tipo de rosal su norma es desgarbada se caracteriza por su follaje espeso y requiere una limpieza mediante la poda pero florece de manera excesiva sé que te gustará también existen a diferencia de los rosales arbustivos los rosales bajos se caracterizan por rosas de un mayor tamaño la poda es importante al igual que todas nuestras plantas de jardín lo normal es que coloquemos este tipo de poda en cuanto a la cantidad de yemas que salen desde el tronco base de la planta esto lo veremos más adelante en este tipo de rosales bajos debes notar que existe un tallo recto central desde ese tronco base empezarás a contar tres ramas que vas a tomar como punto de apoyo para tu arbusto esto también tendrá un flujo de aire y permitirá que la planta pueda sobrevivir o pueda crear defensas contra algunas plagas que suelen provocarse por la humedad tomando en cuenta lo mismo también tendrás la forma mucho más limpia en que tu planta o rosal crezca recuerda que la mayoría de los rosales embellecen el entorno básicamente por el follaje que tienen y la cantidad de rosas o flores que suelen darnos en primavera o verano pero debemos mantener la planta limpia es decir eliminar los ramas o yemas que se encuentren como nudos entre las tallos de nuestra planta que no vayan a ser utilizada para la forma en que le hemos dado a nuestro rosal básicamente estos son los rosales más vistos los rosales trepadores así como te decía al principio del vídeo este tipo de rosal es muy buscado para forrar diferentes terrazas de jardines en exterior pérgolas o algunos arcos se ven bellísimos estos diseños encantadores de ensueño suelen ser muy visto en jardines de gran tamaño y que sus dueños o portadores suelen crear diseños con diferentes plantas por ello las rosas trepadoras no se quedan lo que debes hacer es dejar solamente los tallos guías principalmente aquellos seleccionados para cubrir el lugar donde has posicionado tu planta al podarlos debes de dejar en manera de costillas las ramas que tengan dos yemas esto le dará la forma de enredadera a tu planta y siempre estará saludable recuerda que uno de los problemas básicos de las rosas es el acúmulo de follaje esto llama mucho lo que es el hongo mildium entre otros tipos de plagas que suelen perjudicar nuestros rosales lo básico es saber forrar el espacio seleccionado si el contenido del vídeo informativo ha sido de tu interés y deseas conocer algunas otras áreas de esta u otras plantas déjamelo saber en los comentarios estamos disponibles para contestar si tienes alguna idea o alguna planta que necesitas conocer su ficha informativa colócame el nombre para poder entonces realizar el vídeo durante la temporada de crecimiento los rosales donde ves brotar nuevas ramas se deben abonar es porque ese es el tiempo específico para darle nutrientes a nuestras plantas acá te quiero responder a la pregunta que nos hicieron uno de nuestros suscriptores sobre sus rosales fernando juárez nos pregunta cómo puedo hacer florecer unos rosales y unas gardenias están con hojas muy verdes pero no me dan flores y he estado abonando antes de poder colocar en este vídeo informativo los abonos indicados para los rosales es bueno decirte que muchas veces abonamos nuestro jardín pero debemos saber qué tipo de elementos utilizamos para el abonado si colocas mayor cantidad de nitrógeno en la mezcla es posible que tu planta tenga tallos gruesos hojas hermosas y un buen porte pero si es una planta de floración o de frutos va a disminuir en cuanto a crear los cojoyos para los mismos debido a que la estás nutriendo con excesivo nitrógeno por ello es bueno equilibrarlo en cuanto a eso quiero decirle tanto a fernando como a los demás suscriptores del canal que quieran saber sobre este tipo de abonados es que a los rosales y a la mayoría de nuestras plantas les gustan los nutrientes equilibrados es decir puedes utilizar npk 10 10 10 o básicamente que en su utilización de nutrientes estén equilibrados con la misma cantidad esto es en periodo de crecimiento luego en verano o primavera le bajaremos los niveles es decir utilizaremos menos nitrógeno más potasio y un poco menos de fósforo es decir puedes utilizar el mismo compuesto npk 6 12 6 o algo por el estilo la idea es que debemos ubicar la cantidad exacta para lo que queremos lograr en nuestras plantas dando mayor énfasis en el potasio nos gustaría utilizar elementos orgánicos ya sabes que el canal mi diario de jardín se especifica por la utilización de materia prima ya sea ubicada en nuestra cocina o en áreas aledañas es decir al alcance de tu mano podemos utilizar lo que llamamos el caldo de verduras o sobre todo las cáscaras de cebollas y de papas las cuales son elementos principales para aportar hierro y potasio a nuestros rosales lo dejamos reposar en agua de riego por 24 horas y luego abonamos nuestras rosas o las plantas de jardín utilizando este tipo de elementos orgánicos añadirás al sustrato los nutrientes indicados para que tus plantas puedan florecer recuerda que en cuanto a los rosales la cantidad adecuada para regarlas es en menos proporción puesto que los rosales prefieren el sustrato seco estos elementos líquidos en cuanto a lo que es el abonado deben agregárseles cada 20 días en proporciones adecuadas estos elementos también evitarán el olgo medium la clorosis que viene por los rosales a causa de las deficiencias de nutrientes y de hierro además van a nutrir tu planta para dar excelentes rosas en primavera espero que los tips adecuados para que este vídeo informativo te agrade hayan sido necesarios para que puedas cultivar rosales en tu jardín son hermosísimos y siempre adornan esos detalles especiales espero que te haya gustado el vídeo que puedas compartirlo gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como éste si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como éste no